De todos modos, padre, muchas gracias por escucharme. Adiós. Adiós. La verdad no entiendo nada. Anoche te llamó Alegra. Y te dejó un mensaje en tu contestador. Y yo traté de escucharlo. ¿Vos escuchaste un mensaje de mi contestador? No, no lo escuché porque no pude, pero lo intenté. Y después, tratando de escucharlo, empecé a apretar los botones. Y se grabó una cosa que yo había dicho y entonces después traté de borrarlo. ¿No te contó? Sí. Y yo no puedo creer lo que hice. No lo puedo creer porque no tiene nada que ver conmigo. Yo no me reconozco. Te juro que nunca en mi vida hice una cosa así. Y me siento mal. Por eso te digo que yo no puedo estar con vos. Porque no puedo estar con vos y 40 fantasmas alrededor. ¿Entendés? Clara. Yo lo único que te puedo decir es que con Alegra no pasó nada. Está bien. Es que vos me decís eso. Pero yo estoy muy paranoica. Y entonces, evidentemente, estoy viendo cosas donde no las hay. De verdad, para mí se me hace muy difícil y prefiero no. Yo nunca te jodí. Clara, te juro. Yo no soy un mal tipo. No, no, no. Yo lo sé. Y te juro que no te estoy haciendo cargo de esto. Vos no tenés la culpa. Soy yo. Y entonces, yo soy la que va a resolver este problema que tengo. De verdad, me gustaría seguir escuchándote. Pero ahora tengo que ocuparme de otras cosas. Ahí está. Ve, le rompiste. Vamos, dale. Pará un poco. Dejame un minuto nada más. Yo lo entiendo, padre. De verdad, lo entiendo. Me encanta lo del hijo pródigo. Con eso me quiere decir que la tengo que dejar a Laura. Que te vaya, que te haga. O sea, que después va... Laura, puede ser padre. Por favor, aténdala. No, no, no. Flopio, por favor. Aténdala. Dígale, dígale la historia a María Magdalena. Y dígale que dame mucho, mucho, mucho. Por favor, aténdala. Iván te ama. ¿Cómo? ¿Quién habla? Laura. No, Francisco. ¿Quién habla? No es Laura. No, no. Rezá mucho. Sí, 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 sí. Sí, va. ¿Quién es? Negro, soy yo. Decime, ¿hablaste con Benicio? ¿Por qué? No. No, por nada, negro. Mirá, yo quisiera... Mirá, aproveché y veníte para acá. Sí, veníte acá, seré 483. Patás. 483 y traeme una viola. Dale, que te necesito. Crucecito, vos también te necesito. No, ahora me necesitas garca. Dos horas y media estoy ahí como un gil. Tenemos que llevar el cántaro a la fuente. Por favor, te lo pido. Dale, dame una manito. Y Francisco, veníte vos también. Los necesito a los dos. No quiero ser tu amigo. Amigo nunca más. Amigo para qué. Sinceramente amigo. Amigo nunca más. Amigo para qué. Yo quiero ser tu amor para siempre y darte el amor de todo amor. No quiero ser más tu amigo. Laura. Estoy con mi novio. Perdón. Laura no está. Perdón. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Y tú que sí estás. Preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No. Che, ¿sabés una relación más deprimente que esa? Pará con el chingui chingui. Hace ahí en te cuadra. Bueno, pues ya afortunados en el amor, afortunados en el juego. Qué ortigo. No, no me di cuenta, negro. Un poquito. Uf. ¿Se lo está todo bien, chico? Sí. Bueno, listo, me alegro. Bueno, hermano, qué carucha que tenés, ¿no? Por Dios. ¿Vos qué tenés carácter? Feliz cumpleaños. ¿Todo bien? Eh, todo bien. Todo bien. ¿Ustedes todos bien? Todo bien. Que todo bien, que todo bien somos unos negadores, loco. Todo mal. A mí me va mal con Laura. A vos te va mal con, bueno, ya sabemos con quién. A vos te va mal no sé con qué. Todo mal. ¿Vos se dan cuenta que no podemos estar al lado de una mujer, loco? Sí, ¿sabés que tenés razón? Para mí, por un tiempo, basta de mujeres, loco. Se terminaron las mujeres. Bueno, para los problemas de amor con una mujer no hay nada mejor que otra mujer, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Uy, no, por Dios. No, tiene dos pelotitas. Fútbol cinco, esa morocha, la viste. ¿Sabés que es una alegría de ese encuentro a la vida? Yo propongo que... Sí, sí. ¿Vamos? No, el mejor no oigo ustedes. ¿A quién? ¿Qué? ¿Qué raro? Son tres. ¿Vamos, chico? ¿Vamos, chico? ¿Vamos, chico? Una mía, chico. ¿Vamos, chico? 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 Y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor. Y en la distancia muero. Día a día sin saberlo. Día a día sin saberlo. ¿Allega? ¿Qué pasa? Te reís sola, mi amor. ¿De qué? No, de nada. Estaba pensando. ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Querés que vayamos a comer algo? Pues... Es que tengo que hacer una cosa. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? ¿Es una sorpresa para mañana? ¡Epa! Sorpresa para mañana. Bueno. Con una brisa suave de mar. Con una bruma. Tenemos que hablar, ¿no? ¿Hace falta? Sí. Sí, hace falta. ¿Estás llorando? Tengo alergia. Sí, no sos alérgica. ¿Qué pasa? Antes que nada, por si tenés alguna duda, entre Benicio y yo nunca pasó nada. ¿No? No. No. No, nunca pasó nada concreto. Pero sí, sí, sí tenés razón. Algo, algo pasó. ¿Te acordás que yo te conté que nos histeriqueábamos y que... Y bueno, con el tiempo todo se puso más peligroso. y no lo supe manejar. Vos te pusiste novia con él y yo traté de abrirme y no, no pude. No pude. Te gustó mucho, ¿no? Sí. Bueno. Sí, sí. Y te lo tenía que blanquear porque no me gusta estar así con vos. No, no me gusta mentirte y me siento mal. Pero te juro que nunca hice ni haría nada con él. Para mí es lo mismo. Todo esto que vos me estás diciendo yo ya lo sabía. Yo te voy a hacer una sola pregunta y te pido, por favor, que me digas la verdad. ¿Vos estás enamorada de Benicio? A ver, qué linda parejita que hacen. ¿No hay por Dios? Como me gusta la pareja. Apuesto a esa pareja. ¿Sabés que te habrán hecho todos los elogios menos el de los ojos, no? Tenés muy lindos ojos. ¿Y a vos te elogian los ojos antes que nada? No, bueno. En realidad me elogian otras cosas que... Sí, me elogian. No, bueno, no exactamente eso. Las manos. Yo me refería a las manos. Mis manos son muy sensibles. Puedo hacer cualquier cosa con mis manos. A ver. Por ejemplo, esto. Me encanta. ¿Es muy cursi eso o no? No, pero ¿sabés qué pasa? No te esfuerces tanto. No es necesario. Ay. ¿Sos tímido o me parece? No, no. Te parece. Lo que pasa es que me aparto por cuidado. ¿Cuidado? ¿Qué te voy a hacer? No, no, no. Se trata de que vos me hagas algo a mí sino de que yo te haga algo. Ay, sí. Suena prometedor. Y contame, mi amor, ¿qué me vas a hacer? Que te puedo contagiar la toxoplasmosis, por ejemplo. Malchiste, chiste. Vení. Sí, re malchiste. Vení. Yo me enfriaste. Sí, pasa que tengo como un humor de hospital. Ah, ¿sos médico? Sí, forense. Hoy habría tres. Bueno, cambiemos un poco de tema. Contame, mi amor, ¿qué te gusta hacer? ¿En la morgue? No, en la cama. Nos vemos parados. Ay, bueno. Entonces hagámoslo parado, mi amor. Pasa. Ay, ¿qué te pasa? ¿No te gusto? No, sí, que me gustan, no, griste. Se pasa que me dijiste que llamabas Vivian, vos. Y me acordé de Vivian Lake, me acordé de lo que el viento se llegó que hoy en DirecTV la daban, me olvidé de lo que la tengo que grabar. Uy, espérame. ¿Y cómo anda el hombre lobo? Bien, bien. ¿Sabés qué? ¿No te querés quedar vos con la castaña? No, no. Sokoliski, Sokoliski. No me das un hombre lobo. Haceme el hombre lobo. Además, yo sé mirar. ¿Qué? Está muerta con vos. ¿Te parece? Sí, afilar los colmillos y daré como ver al muñeco. Dale, anda. Aténdemelo bien, mi amor. ¿Sí? Y acá cómo anda la parejita feliz. Bien, bien. Ojo, que me parece que le dicen saburá. Ah, pará. Inusable. Pará. Y ya es que te quería decir que te parecieron bastante a... Alá. Alá. No sé cómo tomarlo, eso. No, bien. Bien, tomarlo bien porque es hermosa. Única. Oh, bueno. ¿Cómo le dan acá? A la viborita, a la viborita, ¿eh, los rubios? Uy, llegó la mía. Bueno, al fin, no quedé rengo, loco. ¿Cómo te hiciste desear, corazón? ¡Ciamis! ¡Ciamis! Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú El resto de este nuestro amor quedó muy lejos olvidado